Como concentración inicial por volumen inicial es igual a la concentración final por volumen final. En algunos textos hablamos de contratos nubles. Concentración 1 es igual a volumen 1 por concentración 12 por volumen 2. ¿Qué quiere decir eso a nivel práctico? A nivel práctico eso quiere decir lo siguiente. Vamos a hacer un dibujito. Para que lo entiendan mejor porque ustedes a veces se confunden con esto. Entonces, yo tengo aquí una solución que está más concentrada. A nivel experimental en el laboratorio llamamos una solución concentrada o solución stop o solución más. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una solución. Vamos a utilizar una medida de concentración propiedad de concentración fácil. ¿Cierto? Vamos a decir que en este recipiente hay una solución de sal, o sea de NACL, ¿sí? Al 100%. Vamos a decir que por cada 100 mililitros hay cuánto? 50 gramos, 50 gramos de flujo de azúcar. Esto es lo que llamaríamos, y aquí tenemos un volumen, volumen, vamos por ejemplo un litro. Un litro. Un litro. Un litro. Y esto es lo que entonces aquí vamos a representar como el volumen inicial o volumen un. Este aquí. y este es lo que llamaríamos la variable concentración inicial o concentración 1 es lo mismo, o sea, estas variables de acá resulta que nosotros necesitamos preparar una solución de NACN ¿cierto? que es la misma derecha que va a estar diluida va a estar más clarita la voy a necesitar que yo necesito preparar un litro, para que sea bien fácil un litro y que me quede al 5% me queda aquí un litro al 5% bueno entonces esto serían las variables que corresponden ¿si? a la cocina subida entonces yo si voy a reemplazar esto es yo necesito saber ¿cuántos mililitros necesito de acá? ¿cuánto es el volumen inicial que yo tengo que comer para que una solución que está al 50% hasta ahí hasta ahí lo hemos entendido ¿cierto? vamos bien me quede en una concentración final de 5% a un volumen y que me quede y que me quede volumen final un litro entonces yo simplemente despego esta fórmula ¿cierto? despego la fórmula siempre tiene todas las variables y de aquí le van a un miento nosotros necesitamos despegar esto esto que está multiplicando vas a dividir entonces el volumen inicial va a ser igual bimbalidad a la concentración final por el volumen final sobre la concentración inicial si yo voy entonces a reemplazar esas variables de que el volumen